De León, con el voto de 15 de los 18 consejeros presentes, Héctor Rodríguez Velázquez fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación. Ocupará el cargo por el periodo 2015-2018, mientras que Graciela Amaro Hernández fue ratificada como directora del organismo. Tras rendir protesta, los consejeros votaron en secreto para elegir a su nuevo presidente. Los candidatos eran el propio Rodríguez Velázquez, quien se desempeñan como gerente de estructuras de la empresa Biprocosa, y Miguel Gómez Orozco, director del despacho Gómez Orozco Urbanistas y Arquitectos. Héctor Rodríguez fue nombrado nuevo presidente con 15 votos a favor, mientras que Gómez Orozco obtuvo tres. Como tesorero del Consejo fue elegido Alejandro García Sáenz Arena, exdiputado federal y exdiputado local por el Partido Verde. Como ya le informé, por unanimidad se dio la ratificación del arquitecta Graciela Amaro para otro trienio más al frente del IMPLAN en su calidad de directora. En entrevista, el nuevo presidente del Consejo, Héctor Rodríguez, señaló que los tres ejes del organismo deberán ser el desarrollo de los polígonos de alta marginación de la ciudad, la movilidad y la urbanización orientada a brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Estas fueron sus palabras. Yo creo que no es de cambiar, porque no es como que llegue un presidente nuevo y se cambian las cosas cada tres años. O sea, al final, al contrario, es darle continuidad. Ahorita hablabas del Plan Municipal de Desarrollo de Visión 2040. Pues es importante darle continuidad. Estuvimos trabajando fuertemente a través de las comisiones a lo largo de los tres años, que al final se formó ese documento, así como en el Plan Municipal de Desarrollo de Orden Territorial y Ecológico, que como decía el alcalde, el doctor Villasana, junto con la cartera de proyectos, pues son lo que garantiza o que se forme el plan de los próximos tres años. Entonces, más bien hay que darle continuidad a todo. Por su parte, el arquitecto Amaro señaló que el objetivo inmediato con esta ratificación es la elaboración del programa de gobierno 2015-2018. Lo que nos ha faltado es lo que nosotros llamamos que un elemento de velocidad, ¿no? A lo mejor las propuestas que nosotros tenemos en el instituto quisiéramos que se tomaran en cuenta con mayor velocidad, pero bueno, pues eso también tiene implicación de recursos con los que no siempre o casi nunca los ayuntamientos los toman en cuenta. Nuestra labor, junto con el Consejo, ¿cuál seguirá siendo? Pues impulsar que muchas más propuestas se lleven a cabo en menor tiempo.